Paro total de los taxis de Navarra. Durante dos horas no ha habido más que servicios mínimos y casos urgentes. Se suman a la protesta a nivel nacional contra el alquiler de vehículos con chofer, lo que en el sector se llama los VTC. Plataformas como Uber o Cabify denuncian que no cumplen la normativa. Están haciendo el trabajo del taxista de contratación previa, sin contratación previa. Entonces ahí es donde también se están metiendo en un negocio que no es el suyo, que no tienen la licencia igual que nosotros, no tienen tarifas. Ni nos parece mal que esté Uber ni nos parece mal que haya VTCs, sino que se cumpla el ratio de las VTCs y que se cumpla la manera de contratar las VTCs. Alertan de que si siguen sin cumplir la ley, la afectación en el sector será cada vez mayor, tanto que podría incluso llegar a desaparecer. Si cambian las reglas de juego solamente para las grandes multinacionales, sí, claro, que el taxi tiene riesgo de desaparecer. En Madrid el paro es de 24 horas, en Barcelona de 12. El seguimiento de la huelga está siendo masivo.